Vale, está aquí, está aquí el otro compi Vale Me parase La verdad es que temía que se me parase Hombre, tú otra vez por aquí Ya está cansino, tío Qué pesado eres, te encuentro en todas partes, tío ¿Qué ha pasado ahora? Tío, deja de seguirme Si te gusta Ah, vale Por cierto, que al final que llamaste a la grúa, ¿no? No, no, consiguió arrancarlo justo Para poder traerlo aquí al taller Y que aquí el... Oh, perdón, 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 perdón Perdón, 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 es que me dan tics, tío ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hostia, voy a tener que llamar a un MS Usted no ha visto nada, ¿eh? Son cosas de compañeros de taxis No, pero la cámara que hay ahí, ahí arriba, es clarita No, 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 pero es que ha sido un tic, ha sido un tic Voy a llamar a la MS, un segundo Lol Eh, servicios No, está consciente, inconsciente Ah, ¿estás bien, entonces? Vale ¿Estás bien? Hijo de puta Ah, tío, lo siento, joder Que lo siento, hostia Ya sabes qué problema tengo Oye, 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 que está la policía Que está la policía Que está la policía ¿Explico o qué? Que está la policía Acabo de pegar sin motivo Tranquilo, 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 tranquilo Relájate Relájate ¿Qué das, cabrón? Que me acaba de pegar sin venir a cuenta Está el mecánico de testigo No, no, a ver, a ver Que, a ver, somos compañeros de taxi, ¿vale? Y él sabe que tengo un problema con el codo Que a veces se me escapa Que a veces se me escapa Estoy aquí, en taller ¿Se puede venir una 32 más, por favor? No, 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 es necesario, agente No es necesario, no se preocupe Somos amigos, ¿a que sí? No, no Los cojones, amigos Me acabas de pegar, tío ¿De qué vas? Pero a ver, señores Cálmense, cálmense, ¿vale? Estoy besando aquí un compañero Para que venga por la zona por si acaso, ¿vale? Vamos a ver ¿Qué ha pasado? ¿O del principio? Nada, nada Yo estaba hablando aquí con el mecánico Que me estaba revisando el coche Y este imbécil me ha pegado por la espalda No, no, no le cuentes eso Eso es mentira Eso es mentira, eso es mentira No le cuentes eso A ver, este hombre y yo tenemos una rencía Porque siempre se mete en mi zona Y me ha quitado los clientes, ¿vale? Y ahora se está vengando con esta historia Que se está formando Y ha sido sin querer Yo tengo un tic en el brazo Que se me escapa de vez en cuando Y le he dado sin querer Pero ya está, nada más Se me va a escapar a mí una pata a los cojones, payaso Ha visto, pero si es que está muy agresivo Está muy agresivo Me has pegado por la espalda Está de testigo el mecánico, tío Pero caballero Tampoco hay que ponerse así, caballero Esto se puede solucionar como persona Joder, macho A mí también se me puede escapar la mano de vez en cuando No sé si me entiende Y ahora le digo que no ha sido mi intención No ha sido mi intención Lo que pasa es que se está inventando esta historia, gente Se está inventando esta historia Porque siempre me quita a los clientes A ver si lo entiendo Golpeas a una persona Dices que ha sido sin querer Y te libras Ya está Yo te he pedido disculpas Luego te invito a una caña si quieres Pero joder, que más quieres Que más quieres, tío Disculpas Como mínimo Como mínimo me tendrías que pagar La El estropicio del coche Sí, hombre Ja, cojón Por daños y prejuicios Por la hostia que me has metido Sin decir nada Yo Agentes, revisaría Pero creo que va sin seguros taxi Yo revisaría Sí, pues hay cámaras En el taller del mecánico Yo solo digo eso Por desgracia Por desgracia Aquí fuera no Se han recortado Y No, no, no Hay una ¿Hay una? ¿Dónde? Sí, ahí arriba ¿Dónde? 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 Sí ¿Ves? ¿Quién prefieres? Pero que viene toda la policía Viene toda la policía Ah, mira, mira Es la del taxi Es la del taxi Ah Disculpen un segundo Disculpen una pregunta A usted le he llevado en taxi Hace un momento, ¿no? Disculpen Agente Creo que he llevado a su compañera No, hombre, no Joder, ¿qué coño? Si no paga mi factura del mecánico ¿En serio, tío? Oye, pero ¿están diciendo en serio, tío? A ver, espera Estoy aquí, ¿eh? No sé por qué te giras para el otro lado Estás borracho No, estaba colocándome para ver tu estupidez No, no, es que encima No tiene seguro en el taxi Estás borracho Perdón, pero ¿entiendes Que me ha pegado a los Inmas? Brutal, tío Pégale al poli Y dile que fue el ticket ¿Qué va, tío? Le pego al poli Y ya voy al calabozo Agente, ¿puedo hablar un momento en privado ¿Puedo hablar un momento en privado con alguno de ustedes? Por favor, le quiero explicar una cosa Sobre este ahí Sí, venga por aquí conmigo Sobre este individuo Claro, claro ¿Usted lo entiende? No sé si me entiende Pero hable bajito Sí, sí, un segundo Un segundo ¿Cómo era para...? Tío, ¿cómo era la mierda esta para...? Ah, vale Bueno, mire Agente Este hombre que tienen aquí Este individuo Este me la tiene jurada, ¿vale? Empezamos los dos en el negocio del taxi hace unos días Resultó que el tío empezó a meterse en mi zona Y a quitarme los clientes Y no solo eso Sino que hablaba mal a los clientes de mí De mi taxi Decía que iba con dos copas de más En fin Un desastre Luego aparte el jefe le tiene ojeriza Y el tío está cabreado todo el puto día Y ahora he llegado yo Me lo he encontrado tirado en la carretera, ¿vale? Me lo he encontrado tirado Le he querido ayudar El tío me ha hablado mal Me he ido Y ahora me lo encuentro aquí en el taller Reparando su coche Porque se ha pegado un piño Y no ha avisado a la policía Ni ha sacado seguro ni nada Porque yo creo que no tiene seguro Yo creo que usted revisaría a ver si tiene seguro Eso para empezar Y luego creo que anda un poco borracho Sí, sí Yo creo que anda un poco borracho Porque le da mucho al whisky Este hombre que lo he visto varias veces Varias veces en el Vanilla En horario de turno Estaba bebiendo whisky ¿Vale? Y ahora este tío Como me he quitado a los clientes Y no tiene para pagar las facturas Y mantener a los 5 hijos que tiene ilegítimos Pues va y resulta Y me está metiendo mierda ahora Lo que pasa es que antes sí que le he dado Es verdad Sí que le he dado Se me ha escapado el puño Pero ha sido por un tic Que ya estoy Tengo justicia Claro Claro, claro Efectivamente Usted me entiende Usted me entiende Hablamos el mismo idioma Hay veces que se te escapa el puño sin querer Y justamente le das a la persona Que más quieres Pero qué casualidad Es casualidad Ya le digo yo Y eso ha pasado Lo que pasa es que aquí hay mucha mierda Hay mucha mierda en el fondo En el mundo del taxi Ya le digo que es un mundo muy Muy oscuro Pues mire Yo vengo de Ucrania Yo vengo de Ucrania Y nací en un pueblo Del principio No se remonte tanto No se remonte tanto Ah, vale, vale Ah, desde ahora Desde que hemos llegado al taller ¿Qué pasó con el coche? Ah, vale Sí, de acuerdo Pues mire Yo le comento He llegado aquí Y me he encontrado al individuo este Y le he saludado Y justamente Pues Me ha dado el tic este muscular Que a veces me da Y le he dado Y se ha quedado en el suelo Pero hasta mi intención Era llamar A un médico Y el tío se ha levantado Y me ha querido dar con el bate Ya han aparecido justamente ustedes Menos mal que han aparecido Porque corría peligro mi vida Le ha querido dar con un bate Sí, sí Tiene un bate Tiene un bate ahí metálico O en plan a lo nigan ¿Le ha amenazado con él? Pues yo diría que sí Se lo ha puesto en la mano Y ha empezado a zarandear No sé La verdad es que Es peligroso, eh Caballero, por favor Por allí O allí No lo tengo muy claro Vale Compañero A ver Cosa importante Vale, voy a Quiero que revise El sujeto Sí, vale Al parecer El sujeto Porta un bate Y este sujeto Se ha visto amenazado por él Sí, señor Vale, al parecer Cuando le ha dado Sí, señor Lo voy a putear Voy a putear A otro taxi, tú Eso te pasa Por buscarte enemigos Como yo Eso es lo que te pasa A ver Yo oficialmente Agente Yo oficialmente No quiero poner ninguna denuncia Pero que sepan Que es un tío peligroso Es que a ver Es que caballero A parte de que no quiera Es que aunque Usted no quiera colocar Una denuncia Caballero Nosotros tenemos Que hacer de oficio Si se cumple la ley Hay que Tenemos que hacer Vale, vale Pero luego El tío Va a tomar represalias Y me va a rayar el taxi Y me va a hacer putadas A lo mejor incluso Me corta hasta los frenos Caballero Venga, vamos a la comisaría Y nos ocupamos nosotros Compañero Vamos a ver Es un bate Vale Ya sé que es peligroso Y demás Porque seguramente Se ha de hierro y tal Yo lo que iba a decir es Si es Cristian Es Cristian Si, si Yo Si, porque así Me evito represalias Luego La policía La policía A mi me parece estupendo La verdad Nice, nice Que se lo lleven Que se lo lleven Maleante Maleante Vale 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 Eso es Eso es Policía Eso es Bien, bien Bien O sea Eso es alzar a la voz Pero vale Venga No, tú irás Hombre Me pegan en la cabeza Por la espalda Otra vez Que pesado el tío Otra vez Otra vez ¿Quieres dejar la historia ya? Por favor En serio ¿Me agredes? ¿Y ese es tu voz? Venga Sin querer Sin querer te veas a una persona ¿Levantas el brazo y te das? Sí, sin querer Bueno, aquí en esta ciudad Algunos se nos Se nos escapan algunas veces Espasmos musculares En esta ciudad Esta ciudad Es que esta ciudad tiene un Entra así Es que te entra Un espasmo Que no puedes evitarlo Tú lo sabes Tú lo sabes El mismo espasmo Que le ha traído A golpearme Le puede dar un espasmo Por pagarme La factura del taxi No, ese espasmo Ese espasmo en esta ciudad No existe Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa ¿Vale? ¿Cuántos hay que hacer? 200 pavos Tome 200 pavos ¡Lol! La policía ¿No es el hecho de que me pague 200 pavos? No, no Es que quiere que le pague yo O sea Es que es por tocar los cojones Este tío Exacto Es que me está pidiendo disculpas ¿Vale? No, no Gracias a gente Pero no se trata Se trata de que él Se disculpe como toca Es que se ha disculpado Como toca Bueno, es que aquí hay que poner Por parte de los dos Yo me disculpo Y te invito a una caña luego Si quieres Más no puedo hacer Pero eso sí No te metan más en mi zona Y dale con tu zona Que no me he metido en ningún lado O sea, me has pegado Porque me he metido en tu zona ¿En serio? No, no, no Bueno, en fin Yo te he pedido disculpas Si le quieres aceptar Aceptas Deje de sacar palabras Donde no las hay, caballero El otro lo va haciendo face palm, tío A ver, caballero Usted, el del casco ¿Esto tiene que ver con usted? Con el casco, tú Coño, vamos a eso, ¿eh? Compañeros, tenemos aquí Un servicio activo Por parte de MS Con armas de fuego, ¿eh? Lo siento, señores Vale, de acuerdo Muy bien, hasta luego Bueno, a ver Oye, ¿estás bien o no? A ver, que te he pegado sin querer Que lo sepas Yo te invito a una caña luego No te preocupes, joder A ver si controlamos un poquito los espasmos ¿What? Hostia, te han reventado el taxi Te han reventado el taxi Tenía la gente que lo había dejado Y esto lo reza ¿En serio? ¡Lol! Oye Luego dirás Que no vas contra mí, pero Ahora también vas a decir que he sido yo, ¿no? Gracias, hombre Sí, pero él no me ha pegado sin motivo Solo me ha intentado atropellar Jajaja Joder, es que tengo un tiroteo, me sigo con Dios Que míralo pa' atrás Un tiroteo, ¿tú? Oye, choy Ven pa' acá Estoy llorando Brutal, tío Brutal, tío Oye, siento haberme reído Pero es que ha sido muy gracioso Perdona, tío Oye Oye, vamos Me joden el coche Me pegas Y encima de... Venga, no te mosquees, tío Te invito a una caña luego Venga, por mal día Viste, los chinos Los chinos tienen fabricaciones de hecho en China Y ya, ya, ya te lo estás reparando Calla, que el mecánico este es un crack Que me ha arreglado el coche en cero coma Ah, lo llevan los chinos No es el garaje El que va con los pantalones de negro El blanquito Oye, no me llames blanquito ¿A ti te gustaría que te llamas, negrito? Ah, pues yo me llamo Savage ¿Cómo te llamas tú? Ah, Savage Vale, yo me llamo Ripley, encantado Ripley, en Cuba ya te hubieran pegado un machetazo ¿Por qué? Hombre, en Japón En Japón En Japón, en China Te hubiese encontrado ya la cabeza Con katana Solo digo eso ¿Y por qué me hubieran pegado un machetazo en Cuba? ¿Qué te he hecho yo a ti? En Cuba, pues Bueno, viste cómo son los cubanos Pues bueno ¿Cómo son los cubanos? Yo conozco cubanos y no son así Ah, pues muy bien Vale, vale, pues muy bien Vale, pues muchas gracias Tú también a mí Eres un amor Gracias Me quieren Me quieren Me quieren inventar machetazos Pero vale Me caes bien Bueno, a mí lo que me interesa Mecánico ¿Cómo que es el coche? ¿Tiene arreglo? ¿Lo has podido arreglar? Sí, a ti ¿Cuánto le debo? Lo siento solo ¿Cuánto le debo? Aleglo de la torre a ti Aleglo de la torre a ti Aleglo de la torre a ti Vamos a tranquilizarnos Tampoco seamos los paticones ¿Escucharon? Lol Lol, el tío este Pero igual yo te quiero, ¿eh? Vale Oye, mecánico Cuando tengas un rato A ver si me puedes revisar Un momento el coche Cuando acabes aquí con el compi Sí, a ver Ya te he acabado Vale Voy a buscar Mira, para ti, nene ¿Qué es lo que es? Dime ¿Qué es lo que es? Oye, cuidado A ver si me vas a pegar El mundo del taxi, tío Es un mundo terrible No, no, no te preocupes Muchas gracias, chino Yo, yo puedo Mira, por los 8500 Por los 8500 Le dejo ¿Cuánto le ha dado la moto? No, no, no No te preocupes No te preocupes Esa es la moto de un amigo Ah, vale Encima lo guardo Ahora hasta que venga la ciudad Ah, vale, vale Bueno, cuando hay te hago Yo soy el mejor mecánico Que aquí en la ciudad Por un momento Hasta que venga otro Y me supere Pero no creo Otro espasmo Bueno, cuidado, chino, ¿eh? Venga, hasta luego A ver, ¿qué necesita? Pues mira, el frontal El frontal, ¿qué? El frontal, bueno Y... Creo que también te la acelo ¿Eh? Trasero Te la acelo Pata izquierda Pata izquierda Sí, la acelo Pata izquierda Ah, parte Pata izquierda, perdón Vale Pues nada, hágalo Haga su magia Haga lo que tenga que hacer ¿Cuánto será más o menos? Eh... 200 Le iba a comentar Mire, yo siendo taxista No sabes si hay un convenio Entre taxis y garaje Y taller Para que nos cueste menos Ojalá, ojalá Ojalá Yo, a ver Yo le traigo mucho a este taller Eh... Lo puedo traer a varios Pero lo traigo aquí No sé si me podría Hacer algún descuento Último Cada vez que venga o algo Vengo muchísimo Me tiro muchas horas En la carretera Y siempre tengo algún problema O sea, eso Eso tenía que hablar con... Con Iñaki Con Iñaki Vale ¿Cuándo está Iñaki? Por aquí El jefe, a ver Creo que es Esta mañana estaba Pero creo que se ha ido Por el tema de viaje Para... Para buscar la pieza A Japón Creo que se fue Vale Porque ahora Por lo que se ve Ahora hay muchos coches japoneses Por aquí ¿Sabes? Yo tengo dos Coches japoneses ya Un Supla Y un... Skyline Y claro La gente le está comprando mucho Mucho también Mitsubishi Eclipse También Ya Claro, este coche es japonés también ¿Usted... ¿Usted qué es japonés también? No, yo es chino Ah, usted es chino Nacido en Andorra ¿Chino, español Nacido en Andorra? Por los impuestos, ¿no? Sí Claro Mi madre le estaba embalazada de mí Y de viaje Fue en la Andola Para la cultura Y tal Para esquiar un poco Porque en Chile No hay mucha nieve, ¿sabes? Muchas nieve Entonces Fue en la Andola Para esquiar y tal Y resulta que mi madre Le puso los palcos, ¿sabes? Entonces mi padre Decidió Mira Llamó a vicepresidente De Tiliada Y dije Dije luego Que talía unos meses Fue la... Para vacaciones Porque había nacido Había nacido yo y tal Y claro Podemos ir hacia ahí Vale, vale De acuerdo Me parece bien Bueno Una historia para... Pues el coche ya está Vale, pues muchas gracias ¿Qué? ¿Son 200? Sí, 200 Venga A ver si puedo hablar con Iñaki Estos días Y... A ver si podemos llegar a un acuerdo Porque es que lo traigo Prácticamente todos los días Hay mucho loco por ahí Moviéndose Claro, claro Buah Menos mal Menos mal que he llevado a... A un agente de policía Bueno, no debería ser que es agente Pero era agente, ¿vale? Y lo llevé desde la otra punta de la ciudad Sí Lo llevé desde la otra punta de la ciudad Y tenía pasta Si no... No podía pagar, ¿eh? Si te... Si tengo... Si te contase yo Ah, cuenta, cuenta Le tuneé el coche privado que tiene Le tuneé el coche privado que tiene Y qué va Se le tuneé tanto Que madre mía Que no lo podía ni... Ni... Con la fila Porque era tan... Tan... Le metí un motor tan fuerte Que el coche Que volcaron de la velocidad Era en paleto, creo Que es por ahí Y tuve que ir al escatal Coger el coche y venía hasta aquí O sea, que tú eres un loco del motor Dos veces Le dije, claro Yo desde pequeño Mi tío tenía... Taller... Bueno, tenía un concesionario de coche Deportivo Supercal Y claro Yo vendía Lamborghini Todo eso Pero... Trandestinamente, ¿sabes? Hacía carila ilegal y tal Y tenía ahí coche deportivo Bastante turniado Con motores buenos Todo eso Y claro Yo me hacía Yo desde pequeño Me enseñé y tal A hacer motores Motores de celo Todos buenos, ¿sabes? Ya, ya, ya Todos los buenos, sí Bueno, bueno Nada china Todo japonés Japones más buenos que todo Americano y todo Bueno, también los chinos También hacen cosas buenas ahora Que va, que va Productos chinos Una mierda Solo... Solo móvil Oppo ¿Conoces más el que móvil Oppo? ¿Móvil Oppo? ¿Móvil Oppo? No, la verdad es que no Sí O... No, nada No lo conozco Ese no No es móvil chino Único vale la pena Único móvil chino en el mundo Tiene tres camadas La cela Bueno, pues Oye, ¿cómo te llamas? John Ah, John Bueno, yo soy Ripley Encantado Me quedaría a hablar De productos chinos todo el día Pero es que Estoy de turno, ¿sabes? Tengo que... Productos chinos Una mierda, tío Ya, ya, está claro Está claro Bueno, oye Te dejo ahí con tu rollo Que también debe estar ocupado Sí, perfecto Muchas gracias, tío A ver si puedo localizar Iñaki un día Vale, perfecto Venga, cuídate Hasta luego, John Hasta luego ¿Has dicho que se va John? John siendo chino El chino John Hasta luego Hasta luego, chino Ah, tío Voy a ver qué hace Cristian Cristian, ¿estás por aquí? Sí, tío ¿Qué tal, tío? Qué cabrón, tío Pero casi mirarías, ¿eh? Cabrón Yo te iba a dar Un bate en la cabeza ¿En serio me ibas a golpear con el bate? No, porque los polis me iban a detener Pero te ibas a llevar un... O sea... O sea que si no hubiera... O sea que si no hubiera habido polis Me hubieras golpeado a mí, tío A tu nigga A tu brother Me has pegado Me has pegado Tú sabes que ha sido sin querer, hombre, tío Te invito a tomar una cerveza en el Vanila Venga, va Vamos al Vanila Y te invito a tomar una cerveza ahí Ey, no soy un cabrón Lo que pasa es que están diciendo en el... Ya, ya, ya El Adán te pica un huevo Te está picando todo el rato, tú Pues nada, el taxi nuevo ¿Me puedes explicar a Santo de que ha venido ese tic? Que estaba apretando la tecla R Porque quería hacer... A ver, espérate un segundo Claro, es que la tecla R solo funciona cuando estás en coche Yo pensaba que funcionaba también cuando estabas fuera del coche, ¿vale? Le apretaba la tecla R y se ve que cuando estás fuera del coche es... Espérate que me pongo la cámara de taxi, tío Un momentito Tengo que... Claro, no estoy acostumbrado a hacer esto, tío Y tengo que acostumbrarme a poner las putas escenas, tío Pero nada, lo siento, chavales Poco a poco Me estoy ya de cuando aún Acostumbrándome Que lo que te decía Esto no estoy buscando Tío ¡Cío! 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 ¡Hee-haw! ¡Hee-haw!